Israel y Palestina. ¿Qué se ha logrado o qué ha logrado usted articular en una situación tan compleja, pero que además, con este mandato que usted dice de ir como embajadora, de cumplir con las funciones que le asigna el presidente Novoa, que concretamente ha logrado avanzar? Muy poco, en realidad, y muy poco es justamente uno. Por un lado, lo que usted acaba de señalar, Douglas, es la realidad. Es un país amigo, sin duda alguna, en donde, para consolidar el primer decreto 27, lanza seguido un decreto en donde me denomina como embajadora plenipotencial y extraordinaria para yo poder tener el beneplácito del país, ya que nunca en la historia del Ecuador ni de Israel un segundo mandatario tiene que venir a vivir permanentemente en un país, sin haber sido llamado. Entonces, la única forma legal, por decirle así, era nombrarle como embajador extraordinario y plenipotencial. Es decir, al momento yo tengo dos cargos, ¿sí? Que en la normativa ecuatoriana, en realidad, se tiene que volver nuevamente a diseñar y a rediseñar y a reestructurar normativas, que eso nos ha tomado prácticamente todos estos meses, entre que una cancillería acepta la reestructura, el Ministerio de Trabajo, otro paso más, el Ministerio de Finanzas, que tiene que hablar. O sea, permanentemente un bloqueo de la gestión que nosotros hemos venido haciendo, porque es, en realidad, uno no tiene sentido común el que le envíen a uno de embajadora para decirle no hagas, para bloquear de acuerdos comerciales que nos piden como objetivos dentro de la embajada, que nos piden empleos dentro de la embajada y nos van a callar porque estamos en este buscar esos objetivos que, por legalidad, nos han enviado ellos desde la Cancillería de Ecuador. Y ha sido un constante bloqueo en lo que hemos tenido aquí en Israel. Siempre hago alusión de que este es un país, amigo, hermano, que desea tener, sin duda alguna, esos acuerdos comerciales, que desea tener esa hospitalidad con el Ecuador, el apoyo, la transferencia de los conocimientos en el arte, la cultura, la innovación. Israel pide a Ecuador que desea. Pero lo que nosotros escribimos a la Cancillería para que se dé los diferentes pasos, nos dice, no, déjenme más, estamos ocupados en otra cosa, esto vamos a esperar por el momento. Entonces, de eso, obviamente, tengo pruebas legales e institucionales, ¿cierto?, para hablar de lo que estoy hablando. Entonces, ante eso, en realidad, se ha podido avanzar muy poco. Con un equipo, obviamente, muy pequeño, ya que ellos, dentro del acuerdo que se hizo interministerial, aclaremos esto al pueblo patoriano y a la gente del mundo que nos ve, hubo un decreto en donde se ordenó una reestructura a la vicepresidencia. Y esto es muy importante entender, porque desde el momento que yo fui nominada en el decreto 27, seguido a eso, decreta la reestructura de la vicepresidencia, en nombre de la austeridad, ¿sí? Por lo cual, desde ese momento, se empieza, obviamente, a reestructurar, eliminando todos los puestos para ellos innecesarios, para ellos que no dan un fruto de acuerdo a la planificación del presidente. Y hemos estado, en todo este proceso, hasta la semana anterior, en un proceso con el Ministerio del Trabajo para poder llegar a los acuerdos y hacer, obviamente, la reestructuración de la vicepresidencia, en donde se ha podido contratar apenas a dos personas que están a cargo del secretario general y de talento humano para que pueda hacer esa reestructura. Y ahí son todos los empleados que siempre han estado dentro de la presidencia. Sin duda alguna, en este proceso, es difícil, porque muchos de ellos no hemos querido violentar sus derechos de trabajadores, porque ante una normativa y salgan todos, constitucionalmente no se puede. Por esa razón, es lo que nos ha estado pasando todo este tiempo con la reestructura, sin poder funcionar correctamente la vicepresidencia. Y dentro de ese acuerdo, ellos quedaron. Enviar equipo de trabajo a Israel para poder avanzar lo más posible en nuestras labores, cosa que hasta el día de este momento no ha pasado. Únicamente ellos dijeron que enviarían tres personas. No lo han hecho hasta este momento, a pesar de los innúmeros de insistencias que hemos tenido legales para la Cancillería y el Ministerio de Finanzas, diciendo que, por favor, se mueran. Hasta este momento, por ejemplo, no tengo seguridad. Douglas, a través del decreto, nos quitaron la seguridad a la vicepresidencia. Vine sin seguridad, estoy sin seguridad. No tengo un seguro de salud, de vida, ni médico, ni yo, ni mis hijos, que por ley y por derecho debería tener. Sin embargo, me enviaron al Ecuador. Y cuando se pidió a la Cancillería que me otorgue el seguro, Cancillería respondió diciendo que yo no soy una empleada de la Cancillería. Entonces, hay momentos que soy empleada de la Cancillería cuando les conviene. Hay otras que sí soy para pedirme que me calle, que no hable sobre los temas de la Cancillería. Entonces, es decir, esto, sin duda alguna, es una persecución política. Hay una violencia política constante. Vicepresidenta, justamente eso lo quiero decir porque, digo, le cuesta a uno pensar que la vicepresidenta, primero, históricamente, siempre el vicepresidente o vicepresidenta en Ecuador ha tenido unas funciones designadas y justamente ha estado al lado del presidente en este trabajo en conjunto. Pero que le envíen a usted a un país que además es tan guiado, seguro médico, dice usted, sin seguro de vida, sin seguridad. ¿Usted ya es la primera vez que menciona esto, vicepresidenta? Así es, así es, Douglas. Y todo el honor a la tranquilidad de mi país. El país está suficientemente convulsionado, empobrecido. Tiene tantos problemas, yo más grandes, quizás de esto de aquí y lo que he sostenido en prudencia, porque yo soy una mujer de diálogo, de prudencia, de respeto a la institución, que esto es importante, porque los políticos tenemos que aprender a no politizar las instituciones. Hoy en día, el Ecuador carece de institucionalidad. Y lo poco que le quedaba al Ecuador, hoy se está rompiendo, atacando a la segunda institución más importante del país. Tratar de desaparecer, tratar de minimizarla, violando todos los derechos constitucionales que tenemos, ni siquiera para mirar a otro lado. Y eso que no se ha hecho, y esa es nuestra pelea constante, sin duda alguna, para que se respete a los trabajadores que están ahí, que se respeten los reglamentos y las normativas y las leyes para poder avanzar. Cosa que hasta ahora ha sido un ruego hacia la Cancillería y hacia la Presidencia, porque recordemos que en el decreto del Presidente ordena que yo tengo que dar cuentas a la Canciller. Estoy violando todo sentido de democracia, porque la segunda mandante del país soy yo, y estoy sobre jerárquicamente cualquier ministro y cualquier canciller. He sido una autoridad nominada por el pueblo ecuatoriano democráticamente por libre elección. Entonces creo que no tiene clara todavía la figura política y este bloqueo constante que han tenido con la vicepresidencia en todas las instancias, vuelvo a decirlo, que lo puedo demostrar sin duda alguna, y por esa razón apunto que sin duda alguna esto es una violencia política, psicológica, y ahora obviamente con lo que está pasando dentro de mi familia. Bueno, ahí nada más estamos con un panercillo que está con un error nada más para que lo saquen, compañeros. Vamos a ver, retomando este tema, vicepresidenta, que es importantísimo. Cuando usted me habla a mí de persecución política, ¿una persecución política que viene desde dónde? Porque, a ver, uno podría sumar, hacer la sumatoria, en esta situación que usted está viviendo, y, a ver, ustedes llegan en una dupla, el presidente Novoa y usted, cinco millones de ecuatorianos confían en lo que ustedes van a proponer, esa propuesta que usted mencionaba. Después hay diferencias con respecto a este acuerdo que se logra para la gobernabilidad con partidos como el de el expresidente Rafael Correa y otras tendencias además. Después hay un mandato que usted tiene que obedecer, que es básicamente irse a no sé cuántos miles de kilómetros de su país, y ahora me habla de un tema tan fundamental como si estoy en un país no tener seguridad, no tener seguro, no tener absolutamente ninguna herramienta para hacer su trabajo. ¿Viene de dónde esa persecución política, vicepresidenta? Directamente del presidente del Ecuador. Es claro y fui muy clara cuando partí del Ecuador que yo no estoy de acuerdo con el presidente Novoa haber hecho ese pacto, haber roto toda promesa, todo compromiso con el pueblo ecuatoriano, como por ejemplo el no subir impuestos, hoy subió el IVA al 15%, el mismo hecho de que acordó el que al Ecuador tendría que darle ese nuevo Ecuador que hoy en día en realidad están gobernados por los mismos de siempre. El IES, por ejemplo, no está mejorando, sino ahora quiere subir, por ejemplo, las cuotas de 10. Entonces, el hecho de los empleos inexistentes en el Ecuador que hemos visto por obviamente cifras claras que nos da un seguro social y cifras claras que nos da la migración que pasa en este momento en el país, la falta de empleo, el cobro a grandes deudores que tenía el Estado ecuatoriano y hoy ha sido perdonado a esos grandes deudores que en la propuesta de campaña lo dijimos. Y una serie de cosas en realidad que lo que me da a mí para entender que esto es un laufar. Es decir, al no estar de acuerdo con eso, listo, voy a poner todo el poder del Estado sobre ti. Y eso es invalidando todo sistema de justicia y de defensa ante una realidad, ante una diferencia de pensamiento, ante una manifestación sin duda alguna llamando siempre al diálogo. Porque lo que menos soy es totalitaria. Lo que menos soy es una persona que respeta el pensamiento de otras personas. Al contrario, yo soy una mujer que siempre está pendiente y cree que los equipos de trabajo en una sociedad, en una comunidad, son muy importantes en el valor de cada uno de los ecuatorianos. Entonces, hoy tenemos que frenar el abuso, sin duda alguna, con lo que está pasando en Ecuador. Este jueves, la detención de uno de sus hijos, de su hijo mayor, de Francisco, por un presunto tráfico de influencias, vicepresidenta. Un tema que, por supuesto, corrió por todos los medios internacionales y que se habla incluso del traslado de Francisco hacia una cárcel de máxima seguridad donde están los peores criminales. ¿Qué puede decir usted sobre este caso concretamente de su hijo y qué acciones concretas se van a tomar en las próximas horas? Bueno, primero, como siempre digo a todo el equipo de trabajo, a mi gente, yo no soy primero madre antes que vicepresidenta. Y en este momento me quiero referir al mundo como madre, como mujer, que ha formado a un hijo con sus 28 años de edad de manera limpia porque mi hijo tiene sus manos limpias, porque es un joven de sueños con un hijo de apenas 3 años con una esposa joven maravillosa llena de ideas en donde ellos construyen sus caminos y sus vidas y sus proyectos de vida. Y hoy han sido completamente anulados. Ya no existe ni siquiera la moralidad ni los procesos que puede acabar con una persona en su profesión siendo tan joven y su récord en su camino profesional. Entonces, esto de aquí es importante entender que mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la fiscalía sobre una sola prueba que le haya llevado a mi hijo en este momento a la cárcel donde usted lo señala. En donde, si dijéramos que, como dice el presidente, que está cambiando este país a un nuevo Ecuador, que ya hay más empleo, que hay la inseguridad en menos porcentaje, créame, que el FITO tendría que estar en la cárcel en la roca y no mi hijo en la roca. ¿De qué país estamos hablando en donde la seguridad le estamos devolviendo a los ecuatorianos? Esto no tiene precedentes en lo que acaba de hacer el presidente Novoa. En realidad, una justicia maniatada hoy temo por mi vida. Mi hijo está en peligro en esa cárcel y por eso hoy levanto mi voz hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos y a esa toda organización internacional en donde protege la violencia al género y político que hoy está pasando en Ecuador. Es grave lo que pasa en Ecuador. Por eso hoy no puedo callar más y tengo que buscar la inocencia de mi hijo porque en este momento ni siquiera me puedo mover de este país porque tengo que pedir permiso a una canciller para ir a defender la vida de mi hijo. Sin duda alguna, Douglas, esto tiene que servir al mundo entero para que sepa en realidad el valor de proteger los valores que por 24 años he procesado. La defensa de los derechos naturales, la vida, la libertad y el fruto del trabajo de los ecuatorianos tiene que ser respetado. Vicepresidenta, si la fiscalía avanza para que la gente en Costa Rica pero además la audiencia que nos sigue internacional lo tenga muy claro, si la fiscalía avanza en esta acusación de presunto tráfico de influencia usted podría ser convocada a la Asamblea Nacional y podría ser destituida. ¿Usted cree que todo esto está articulado desde Presidencia de la República desde el presidente Daniel Novoa para buscar su destitución antes de que él pida permiso para hacer campaña electoral? Porque ciertamente en 2025 él tiene que pedir una licencia sin duda alguna para hacer campaña electoral y eso implicaría que usted asuma como presidenta de la República. Bueno, eso es lo que se ha pretendido desde el primer día por esa razón me enviaron a Israel precisamente para sanar que viene milenario no estoy en realidad me ha sido convocado a un país que descompete a los que están más no al Ecuador y en donde claramente estoy bloqueada para no poder hacer nada mucho menos los gestos y las acusaciones que acaba de hacer un fiscal en donde el tráfico de influencias que después cambia porque como ya no tienen cómo acusarle a mi hijo cambian ahora es bajo el el ordenamiento de una de un tráfico de influencias ¿por qué razón? porque en la primera instancia sobre el poner tráfico de influencias mi hijo necesita ser un empleado público mi hijo no es un empleado público mi hijo es un profesional de libre ejercicio ¿sí? después de eso como ya no cabe esa palabra cambian y ahora ponen orden ¿sí? entonces empieza el desarrollo de esto sin una sola prueba y respetando los debidos procesos si mi hijo como dicen que ha estado siendo investigado tenía que haber sido aún avisado a esas instancias cosa que no ha pasado han violentado los derechos de mi hijo y lo han llevado al lugar más peligroso del Ecuador ¿sí? sin tener precedente porque le vuelvo a repetir ni Fito ni los traficantes del país que han sido apresados han sido enviados a la roca imagínese mi hijo sin haber tenido la prueba alguna hasta ahora porque su detenimiento que está en este momento es totalmente ilógico mis abogados y los defensores de él hablan de algo totalmente irracional el haber decretado prisión preventiva cuando no había justificaciones cuando han roto toda norma que nosotros tenemos establecidos en el COIT entonces cuando hablan que las pruebas no son suficientes no ha pasado ese test de motivación mínima obviamente están rompiendo y claramente es un golpe a mi vida a la institucionalidad del país porque lo que quieren siendo alguna es quitarme del medio para que no ocupe la presidencia del país como constitucionalmente lo señalan no porque yo quiero nunca he querido esto yo quise otra cosa para mi país por eso he trabajado tanto tiempo ahora usted me dirá Douglas en este momento que pasa el Ecuador sin duda ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones no da para un juicio político porque obviamente no tengo ninguna causal para un juicio político y eso le quiero preguntar porque a ver usted está a miles de kilómetros está con la situación de su hijo concretamente usted dice lo podrían enviar a la roca presumimos quienes no conocemos ya está ya está en la roca ya está en la roca ayer fue trasladado de manera ilegal de manera oscura en un helicóptero de la ciudad de Quito en donde estaba fue presado en cuenca en su ciudad en su casa en la madrugada sacado de ahí en helicóptero para Quito en donde está la supuesta acusación y ahí fue trasladado a la ciudad de Guayaquil de la misma manera en helicóptero y por lo que usted nos dice presumimos que este centro penitenciario es uno de los más peligrosos del país vicepresidenta es el más peligroso porque ahí están todos los criminales delincuentes violadores están ahí toda la gente que ha hecho daño a este país de esa manera y además pues usted pertenece a un gobierno que ha emprendido una arremetida fuerte contra las bandas posiblemente muchos apresados ahí en La Roca como usted bien lo menciona ¿qué va a hacer vicepresidenta? usted está miles de kilómetros si usted se devuelve a su país tampoco tiene la posibilidad pero podría interpretarse esto como un abandono eventual de sus funciones ¿cómo va a tratar? y se lo pregunto ya desde el punto de vista personal ya ni siquiera se lo pregunto como vicepresidenta de su país es decir ¿qué puede hacer una madre a tantos miles de kilómetros de su país con su hijo detenido en este centro penitenciario peligrosísimo? bueno por eso tengo que apelar a las cortes internacionales porque Ecuador tiene que darme la licencia legal para yo poder estar al lado de mi hijo sin duda alguna lo haré porque mi deber primero es como madre pero no pueden violentar de esta manera y obligar y extorsionar con la vida de mi hijo eso es criminal pero ¿quién la es por lo que hay en ese sentido? o sea uno interpreta es el mismo presidente es que viene la orden de ahí y lo digo claramente porque la verdad se va a llegar a saber la verdad está ahí y en los próximos días mientras sigue el proceso va a ser muy claro lo que se ve ahí y mucho más entonces esta lo que está aconteciendo porque la verdad y la inocencia de mi hijo lo tiene que reparar lo que está haciendo en este momento no voy a callar más como le vuelvo a repetir he sido una mujer prudente porque soy una política seria una política que viene de una generación con los valores correctos y por más diferencia política que puede existir jamás nunca podríamos tocar la familia de un político por más adversario que sea por más línea al frente que lo tengamos y hoy en día prácticamente la política es absolutamente nada todo con tal estar en el poder podemos hacer cualquier cosa y violentar a cualquier ser humano no nos importa tocar la vida de las personas y yo creo que quitamos la inspiración a nuestros jóvenes que queremos formarles en esos valores correctos y así que mi hijo va a estar muy fuerte porque él sabe de los valores y de la madre que viene por los valores que ha sido formados entonces Douglas no dude en ningún momento que si este momento nos callamos si este momento tan crítico del país en el que pasa para recobrar nuestro país ¿con qué gente lo vamos a hacer? Esa es la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos ¿con qué gente? si hoy un joven que quiere inspirarse para ser un político para hacer solución a la vida de su país lo único que ve es corrupción lo que ve es el abuso lo que ve es el dolor lo que ve es la pobreza y entonces nosotros no podemos y no nos vamos a callar los buenos no podemos callarnos y eso es lo que voy a hacer Vicepresidenta si no le dan este permiso que usted bien menciona usted igual se va a ir de la embajada se va a ir de Israel bajo otras instancias no sabría cómo decirle mientras no tenga claro el estado legal en este momento mi hijo se está pidiendo un habeas corpus para que él pueda ser primeramente sacado de la cárcel porque no tiene por qué estar en la cárcel peor en la roca eso es algo inconcebible y vamos a hacerlo para que mi hijo salga en libertad y pueda defenderse con total libertad como le dan los derechos humanos a él y yo me reservo en realidad mi siguiente paso ¿por qué razón? porque temo de mi vida temo la vida de mi hijo que está en ese momento ahí va a ir para que te atrapalde la gente la gente se va a